¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Y tú eres un espíritu y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Y tú eres un espíritu y tú eres provocación Amarrado a tu cama Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrado a tu espalda 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 en la boca, los besos que quiera darme que me vuelva loca, 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 yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno, yo estoy puesto pa hasta tu locura, si tu quieres un viejo estás segura, yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que él no dura, yo estoy activo veinticuatro siete, conmigo no hace faltan los juguetes, yo todavía no hebo de paquete, pero si te gustan un sopa con otro gente. A mi me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores, a mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme que me vuelva loca, 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 yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me delata ya, yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me delata ya. A mi me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores, a mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme que me vuelva loca, 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 loca. Bekigi G Quise ver mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No somos ni seremos ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Chécame ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Mamá, que lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, amay, de la que hay Eso no hay, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Seca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy, haz otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar por de cosas perdientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Chantiste yo en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Tú me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero